Mi saludo a todos ustedes queridos hermanos y hermanas, quiero invitarles y animarles a la semana de la caridad en este año 2018 que va a ser del 16 al 26 de agosto, el día 26 es el día de la colecta para que puedan colaborar sobre todo en este año que estamos viviendo esta crisis tan grande y por eso se hace más necesaria la ayuda a los más necesitados, a los más pobres. Queremos animarles con este lema de este año, ve y haz tú lo mismo, acordándonos de ese necesitado, de esa misericordia que nosotros estamos llamados a hacer con los demás. Les animamos a ser caritativos desde nuestra pobreza, sabemos que todos estamos afectados por la crisis y todos estamos necesitados, pero podemos desde nuestra pobreza, desde nuestra limitación ayudar a los demás. Yo siempre recuerdo una experiencia de una familia que me dijo, yo solamente tenía una libra de azúcar y vino mi vecino a pedirme que le ayudara con un poquito de azúcar, porque ellos no tenían nada, ni un grado de azúcar. Y entonces dice, compartimos la libra de azúcar que teníamos, le dimos media libra a ella y media libra a nosotros. Me ayudó mucho eso porque desde la pobreza, desde la limitación, podemos siempre ayudar a los demás, desde los pocos que tengamos. Así que en este tiempo de crisis, seamos generosos para ayudarte desde nuestras limitaciones y pobreza. Seguramente hay otros más pobres y más necesitados que nosotros. Que el Señor les bendiga y que el Señor les pague ciento por uno y podamos colaborar en esta Semana de la Caridad, hacer conciencia de que la misericordia y la caridad nos corresponde a todos nosotros, aunque seamos pobres y necesitados. Gracias por ver el video.